Música Este 27 de abril varios puntos del municipio de Giradot sirvieron como escenario para la celebración de actos culturales relacionados con la danza. Así lo informó Williams Palencia, presidente del movimiento dancístico del estado de Aragua. Hoy estamos protagonizando lo que es la ruta dancística de Maracay, es la edición número 15, es una actividad que realizamos en el casco central de la ciudad de Maracay, tomando los puntos más emblemáticos. Es así como esta actividad da inicio a la celebración del Día Internacional de la Danza, que se celebra el próximo 29 de abril. Para esta ruta se dispuso varias plazas emblemáticas de la ciudad de Jardín, para luego cerrar la actividad con presentaciones de los grupos de danza en la plazoleta de la alcaldía del municipio de Giradot. Hace exactamente 15 años lo iniciamos de esta manera, tomamos el Consejo Legislativo del estado de Aragua, la plazoleta del Teatro de la Ópera de Maracay, Plaza Bolívar, Museo Aeronáutico, Casa de la Cultura de Maracay, Centro Cultural Iguaraya Capanaparo que está en la maestra César Girón, Calle Libre del Teatro Ateneo de Maracay, la plaza Girardot. De acá nos vamos en un gran desfile hasta la plazoleta de la alcaldía del municipio de Girardot, donde cerramos con broche de oro esta cita con la gala dancística del municipio de Girardot. En el evento participaron grupos de todas las edades, representantes de danzas folclóricas, modernas y clásicas, que hacen vida en diferentes municipios de la entidad aragüeña. ¡Gracias!